Lo peor es que lo que convierte en crónico el aspecto neurótico es que la organización sabe cuál es el problema, pero no lo puede resolver, porque está atrapada en un círculo vicioso. Así como el esposo grita y la mujer se asusta y se calla, entonces cuando ella se calla, él se molesta y grita, y cuando él grita, ella se asusta y se calla, y cuando él se calla, él se molesta y grita. Es un círculo vicioso donde no hay salida y a veces se requiere la intervención. Desde el punto de vista tradicional lo que se hace es seguir cuatro pasos. Observación, análisis, diagnóstico y terapia. Tú tienes que observar para poder establecer un cierto diagnóstico, para analizar los datos, perdón, que observan, luego establecer el diagnóstico y luego bajar la intervención. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa? A veces es muy vertical y no se escucha a las personas. A veces son decisiones muy apresuradas. A veces la comunicación. Si alguien habla, resulta sancionado. O si no hay un exceso de comunicación informal, las reglas de comunicación no están claras, o no hay respeto por los roles. Y a veces es el tema del clima emocional. De repente si el jefe es muy punitivo, si hay demasiado trabajo, las personas tienden a estarse, y en vez de vivir desde la alegría, la confianza, el amor, a lo que hacen, o la serenidad, se están atrapados en el miedo, se están atrapados en la culpa. Y a veces se frustran cuando ya no son tomados en cuenta y entran en un estado de tristeza, de frustración, de depresión. ¿Tú consideras que es una buena terapia para las empresas quizás sacar a todas esas personas del ambiente laboral y llevarlos a un cambio de ambiente? Reunirse un fin de semana, hacer yoga o hacer ejercicio juntos. No sé, estoy especulando un poco. ¿Qué puedes decirnos en este sentido? Es como una persona cuya enfermedad genética, o sea, o es estructural, o por la personalidad de los sujetos, o ambiental, es creado por las circunstancias. O sea, si una pareja se va para Europa a dar un recorrido, pero tiene un problema sexual, el viaje a España o Italia no le va a resolver el problema sexual. Si un hijo que usa drogas o tienes un hermano que es delincuente, el espacial no va a resolver el problema. De manera que si es una situación de estrés o de necesidad de integración, es como funciona. Sin embargo, hay que ir al fondo del problema. Es como la estrategia, que la persona cree que está en la piel, pero no está en la piel, está en la sangre. Tiene que ver con la histamina. Entonces, es necesario resolver el problema de pronto. Entonces, hay que detectar primero con el tipo de problema, con el suelcanse, y cómo el tema se refuerza a sí mismo. Como dice el problema, ahora este problema es la solución que tú implementas. Vamos a continuar tocando este tema y las recomendaciones que, de entrada, puedes dar a las organizaciones.